Patrullaje del Alcon 1 acá en Siloé, este 5 abril de 2018. Este es Siloé, sin importación a los colombianeros. Y patrullaje del Alcon 1 por Siloé. Vamos a tomarlo más de cerca. El Alcon 1 patrullando por Siloé. Aquí lo vemos. Y en este momento está mirando un poco el entierro. Acá en Siloé. Patrullaje del Alcon 1 por Siloé acá en Cali, Colombia, Suramérica.